Amarte a ti Señor en todas las cosas Recuerdo el viaje de ida, en el barco tomé clases de box para prepararme a enfrentar a colegiales ingleses. Yo nunca fui peleador, sin embargo me sirvieron esas clases para hacerme respetar un poco. Y ahí me encontré yo a los 10 años metidos en un internado en inglés. Mi primera experiencia de colegio, bastante perdido en un colegio grande. Mi hermano lo primero que me dijo cuando llegamos allá era no tenemos que juntarnos porque nos van a decir los dos hermanitos, así que cada uno por su cuenta. Yo que siempre había sido muy dependiente de él, muy hermano, me encontraba muy solitario. Pero felizmente pude realizarme. Un muchacho chico se realiza con el éxito. Tuve cierto éxito en Rockupi y tuve éxito en el estudio. Los primeros años no, pero los últimos sí. Era en general primero de curso. Eso fue mi periodo de inglés. No fue muy largo, sin embargo fueron años muy decisivos en mi vida. Podemos decir que me forjé allá, mi carácter, mi manera de ser. Pero llegaron los años difíciles, el 32, los años de la crisis en que mi papá dijo no puedo sostener los gastos de los cuatro niños en Inglaterra, así que nos volvemos a Chile. Entré al quinto año de San Ignacio. Éramos muy unidos yo y mi hermano. Nos entreteníamos solos. A pesar de ser tan íntimos, los dos éramos como reservados, ¿no? El inglés es reservado en general. Comenzó ese año, yo estaba ya en el sexto año, de reflexión sobre mi futuro. A mí me gustaban las matemáticas, así que la ingeniería para mí estaba abierta. Pero se me ocurrió que podría también seguir a mi hermano en su vocación de jesuita. Tenía mucha conciencia de que era una decisión mía. Lo que fue determinante en mi vocación fue un retiro espiritual que hice al final de mi sexto año. En cierta manera, ese retiro como que fundó toda mi existencia. Capté una cosa muy a fondo. Que lo que valía en la vida era no esta existencia terrenal que tenemos, sino la vida eterna. Más vale la eternidad que dura para siempre que estar feliz durante una existencia que dura tan poco. Sin embargo, yo creo que lo que me faltaba en ese momento era como un empujoncito afectivo. Era demasiado racional todo esto. Y ese empujoncito me llevó por la lectura de algunos libros. Eran la historia de los discípulos de Francisco de Asís. Ellos escogieron la vida de San Francisco. Era como andar por el mundo sin llevar nada, viviendo limosna, hablando a la gente de Dios. Eso de andar por el mundo, la idea de salir del ordinario, me trajo mucho. Eso de casarme, eso de tener un fondo, poder administrar, no me traía nada. Mi papá me habló de sus negocios, sus asuntos. Yo era el único hijo hombre que le quedaba. Era duro dejarlos. Era un poco mi gran dificultad. Pero al fin tomé la decisión en ese febrero. Y en marzo, a fines de marzo, ya entré al noviciado. Al terminar mi noviciado, vinieron los votos. Es como un contrato mutuo, en el que uno se entrega a ser jesuita y la compañía lo acoge. Y esa acogida de la compañía me llenó de alegría. Yo me entregaba a ella, ella me llevaría a Dios, me llevaría a la eternidad. Para mí era la felicidad completa. Era lo que yo buscaba. Claro, yo aprendí muchas cosas. Los jesuitas me han enseñado que la vida eterna comienza aquí abajo. Así que he valorado las cosas de la vida, pero bajo la luz de la eternidad. Bajo esta luz se aprecian mejor las cosas. Para mí el sacerdote fue algo que la compañía me entregó para poder servir mejor al pueblo. Entonces partí a hacer en Europa, a hacer mi doctorado en Moral en 1950. Volví a Chile y me dijo el padre Lavín, que era el padre provincial, que ayudara al padre Gustavo en la FITS, en la Acción Sindical Chilena. Fue muy importante para mí que un hombre tan santo, tan bueno como el padre Gustavo, verlo metido en el mundo obrero, ha sido un tanto la tarea de mi vida, ser profesor de teología. Comencé en el 50 y terminé en el 83. Podría haber continuado otros 10 años, pero tiene la mala costumbre las universidades de jubilarlo cuando uno está en lo mejor. Yo tuve 10 años como maestro novista, una experiencia a fondo con la vida de cada uno para hacer de él un buen jesuita. Y después de año y medio, el superior Beladmino me hicieron provincial, que es peor todavía. Es una tarea seria y dura, el de ser provincial, el ser responsable un poco de todos los jesuitas en Chile. Si yo estoy hablando de justicia, en mi cátedra como profesor de moral, me daba la impresión de que no estaba responsabilizándome de lo que es, en verdad, la justicia. Me fui a Concepción porque ahí había otro jesuita que estaba en lo mismo, que era Pepe Correa. Con dos más nos metimos en esta aventura de trabajar como obreros allá. El primer día de trabajo fue el 10 de septiembre del año 73. Ahí salí a trabajar como ayudante carpintero, llevaba mi chalupa, con su lucho, con Martío. Es distinto tener una vista obrera que tener una vista de cura bien instalado, con su cátedra, con su parroquia, con la vida asegurada. Convencido de que la Teología de la Liberación es la traducción del concilio para Latinoamérica. Para realizar el sueño de Dios, que es una humanidad fraternal, hay que comenzar por luchar contra la pobreza y la justicia en este mundo. Mis clases de teología, después de esta experiencia, fueron totalmente distintas. Nargamos entonces la revista que se llamó No Podemos Callar. Era clandestino, por supuesto, ¿no? Esta Cati, estábamos trabajando juntos cuando me avisan que la habían tomado preso los militares. A ella y a su marido los torturaron, los mataron. Fui a reconocer su cadáver, tenía los ojos sacados, casi no la reconocía. La cosa era muy seria. El gobierno se volvía totalmente torturador. Entonces dijimos, esto hay que denunciarlo. Y armamos el grupo, un grupo de denuncia de la tortura. Era el sistema Gandhi, o sea, la no violencia activa. Activa sí, era activa. Porque tuvimos 180 salidas a la calle en siete años. Volví a la comunidad jesuita. Volví a Congusto, ahí formamos una comunidad bonita. Ahí pude dedicarme un poco más a escribir. En esos años saqué cuatro libros. Últimamente, por ejemplo, he escrito más que nunca en los diarios, en el Diario de la Nación. La Nación no la lee mucha gente, así que no hay grandes problemas. Cuando escribo en Mercurio, se arma la grande. Claro que escribo en una máquina vieja. Llegué tarde para la computación. Y después me mandaron aquí, a esta casa de ancianos, más bien. Claro, yo no estoy enfermo todavía, pero tal vez por la vista me conviene estar aquí. Siempre puedo decir misa, aunque no tengo vista. Sin embargo, la misa la puedo decir de memoria. Y algunos ministerios también, ¿no? Como mi opción de vida fue la vida eterna, y eso siempre permanece. La idea de que uno se acerca a la muerte, me resulta muy pacificante, muy grato. Uno está en manos del Señor cuando Él queda. Contento entonces con la vida y siempre he vivido muy feliz como jesuita. Contento entonces con la vida y siempre he vivido muy feliz como jesuita.